Let's get ready to rumble! Let's get ready to rumble! Lucha, la demencia! Astorio Peña te ha traído... Ah! El mejor show que he tenido! Ah! La timbre ha conseguido... Ah! Kevin y tu sentido! Una bulla a los hombres! Oh! Que griten las mujeres! Yeah! Todo el mundo, con la palma... Con la palma... Con la perra camarón! Que quieres? La lucha! Que quieres? La lucha! Que quieres? La lucha! Y si te lo pendí, discúlpame! ¿Quién quiere esta lucha? ¿Quién quiere esta lucha? ¿Quién quiere esta lucha? Y con Ragantru, pura maldita felicidad ¿A qué mujer no le gusta ver la tripleta? No son las llaves y todos los chulos están allá Me gusta la de novel, patagón, de riñeta, de toque la huelga y todo lo demás Comienza el desfile de bellezas, aparecen las guapas edecanes Además, diva, nilevia, pacha, estrellita y la diva Marta Villalobos Ahora sí, ¡a temblar! ¿Quién está ahí? ¿Quién está allá? ¿Quién está allá? ¡Te polvo la demencia! ¡Get ready, herrame! Que púa la mano, la mano arriba, sacándolo a que lo moviese el suplero Con la triple A que nadie se meta Con la triple A que nadie se meta, con la triple A que nadie se meta Te gusta la lucha, empezó la demencia Con la triple A que nadie se meta, con la triple A que nadie se meta Con la triple A que nadie se meta, te gusta la lucha, empezó la demencia Arriba a los rudos, si no les gustó, ¡juácala de bebollo!